La Asociación Proactivación del Cantón de Pérez de León está conformada por una serie de agrupaciones con el fin de trabajar en un mismo frente. La Iglesia Católica, la Cámara de Comercio de la Región Brunca, la Cámara de Cañeros, la Casa de la Mujer, U3PZ, Copiagri RL y otras forman parte. Sin embargo, en esta lista de organizaciones no está incluida la Unión de Productores y Actividades Varias UPIAP. ¿Por qué razón? Según supo ECN, en sus noticias hubo molestia cuando se comenzó a integrar la misma. Román Chacón, secretario general de la UPIAP, dijo que al inicio los buscaron para formar parte, pero que se les cuestionó la labor hecha en la agrupación. Eso generó disconformidad, ya que afirman que durante 44 años muchos líderes han luchado por el desarrollo del cantón. Por lo menos la UPIAP tiene 44 años y cuando se dice que la UPIAP no está haciendo nada en el desarrollo del cantón, eso genera una molestia. Y eso precisamente fue lo que nos dijeron y por eso no estamos ahí. Me parece que no reconocer, hoy estoy yo y estamos nueve directores más, han pasado mucha gente, líderes muy buenos por UPIAP y para decir que UPIAP no hace nada en el desarrollo del cantón es un cuestionamiento muy complicado. ¿Eso fue una decisión de Junta Directiva? Correcto, hay un acuerdo de Junta Directiva de no participar ahí. Me parece que nosotros hemos empujado muchísimos proyectos de desarrollo, hacemos mucha defensa. Asimismo digo que han apoyado muchos proyectos como el de bienes inmuebles, en salud, producción y demás. Sí, recién iniciando el comité de reactivación cuando llegaron a pedirnos eso, pero de entrada decir eso nos molestó muchísimo. ¿Integrarían ustedes la organización? ¿Cómo? No sé, nosotros incluso hemos estado con alguna nota apoyando los proyectos que ellos están planteando, por ejemplo la ampliación de la carretera, me parece que no hay ningún problema para que nosotros no podamos decir que eso es bueno. O sea, aquí lo que sea bueno para el cantón no importa, Carmen, quién lo haga, me parece que el desarrollo es para toda la gente y no para personas individuales. Sacón dijo que a pesar de ello están apoyando iniciativas que presenta la asociación. Cito por ejemplo el proyecto de ampliación a tres carriles de la Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. Hoy nos planteamos hacer cosas más de acuerdo a los objetivos planteados dentro de la ley de OPIA, que es el estatuto, y por ahí vamos trabajando. Yo pienso que todo lo que se haga en bien del cantón no importa quién lo haga, y me parece que el individualismo de algunas personas no es sano, digamos, y si a mí en algún momento me han tachado como individualista, lo siento mucho, pero más bien yo llegando a OPIA en el 2010, a los ocho días teníamos todas las organizaciones reunidas para unificar criterio y la primera lucha fue ir y hacer una posición de parte del sector agropecuario con el plan regulador, y hemos siempre coordinado. El dirigente dijo que los proyectos que sean positivos los apoyarán.